bienvenidos a seres de luz la transformación tu cambio en cuerpo y en alma conectando con la conciencia universal ahora puedes elegir iluminar tu alma y tu mente guiándote siempre hacia el verdadero sendero del amor siguiendo tu verdadero propósito en la vida te voy a invitar a que te coloques en un lugar cómodo donde no seas molestado puedes estar sentado o recostado con tu espalda recta cierra tus ojos mi voz te acompañará empieza a conectarte con tu respiración siente como entre ese aire que respiras por tus fosas nasales inhalando y exhalando suavemente siente como ese aire llega a cada una de tus células siente como cada una de tus células se llena de vitalidad de energía conectando con la fuente divina siente como tu respiración está limpiando examinando eliminando eliminando todo lo que sea necesario limpiar todo ese aire que respiras está digiriendo tus emociones atoradas poniendo cada cosa en su lugar y mientras estás sintiendo tu respiración con todo detalle empieza a imaginar como una luz dorada empieza a descender por tu chacra corona inundando tu mente siente como esta luz empieza a relajar todo tu cuero cabelludo relajando cada músculo que rodea tu cabeza relajando tu frente siente como se relajan tus ojos tus párpados suaves flojos muy relajados siente como esta agradable relajación desciende por tu cuello tus brazos antebrazos llegando hacia tus dedos relajando tu espalda eliminando todas las tensiones todas las preocupaciones de esta parte de tu cuerpo relaja tu pecho siente como se relaja todos tus órganos internos que se benefician de esta agradable de esta agradable relajación escucha los latidos de tu corazón abre tu corazón y expande el amor a todo tu cuerpo y relaja suavemente tus piernas rodillas pantorrillas y tus pies ahora te encuentras totalmente relajado conectando con la fuente divina con la conciencia universal quiero que lleves la atención al centro de tu corazón a esa parte divina donde encuentras tu sabiduría tus ángeles presentes nos acompañan seres de luz de las estrellas te envuelven con una luz azul de protección de amor para que solamente toda la energía de bondad de gratitud entre hacia tu corazón se presentan tus guías frente a ti siente una hermosa luz de color dorado resplandeciente y muy brillante esta luz dorada se expande en toda tu mente siente como irradias toda esta luz conectando con tu conciencia divina con tu ser superior y puedes mirar o ver o sentir como empieza a ascender hacia tu chacra de las estrellas que se encuentra 20 a 30 centímetros por arriba de tu cabeza siente como conectas con toda la energía divina la sabiduría universal irradiando todo este conocimiento a tu mente a tu cuerpo y a tu alma sabiendo que es posible elegir el mejor sendero espiritual guiando tu vida guiando tu vida siempre a través del amor siguiendo el sendero de luz e iluminación divina siente toda esta energía ilimitada conectando en el centro de tu glándula pineal desde ahí se expande esta luz iluminando toda tu mente resplandeciendo toda tu cabeza siente esta luz conectando con tu chacra de las estrellas y descendiendo suavemente hacia tu corazón siente toda la iluminación y si deseas puedes realizar cualquier pregunta sobre tu sendero espiritual y la respuesta llegará a ti de una manera inmediata o en poco tiempo la conexión con esa conciencia divina es en este momento muy especial para ti sabes que has entrado a esta luz de amor de plenitud de gozo y que siempre te estarán acompañando tus guías en este camino conectando con la fuente en una conciencia cada vez más elevada atrayendo siempre lo mejor para ti ahora decide contemplar tus pensamientos atrayendo siempre lo positivo sintiendo siempre tu amor y conectando a través de tu sabiduría infinita abre tu corazón y permite que se expanda esta luz coloca tu atención en tu corazón siente esta luz dorada como si radia desde tu cabeza cubriendo todo este campo energético de luz que eres tú mismo tu corazón se ilumina tu mente se ilumina conectas con esta coherencia divina ahora mereces y es posible abrir tu conciencia al mundo espiritual al sendero de luz sabiendo que es posible iluminar tu vida conectando con las cosas más sencillas conectando con lo divino atrayendo siempre lo mejor para tu vida todo llegará de forma correcta perfecta ten paciencia ahora solamente dirígete hacia ese nuevo sendero espiritual espiritual sé consciente de las nuevas ideas de los nuevos pensamientos te sorprenderás cuando empiezan a llegar todas las respuestas conectando siempre con lo mejor para ti este nuevo sendero espiritual se abre conduciéndote siempre a través de la libertad entregándote siempre hacia lo divino siente el amor resplandecer la sabiduría como en este momento te expandes desde el centro de tu corazón entrega ese amor al universo entrega ese amor a tus guías a tus ángeles produciendo un gozo enorme en tu alma el amor es la elección el amor es la conexión divina abre tu corazón y recibe la gratitud conectando siempre con tu amor divino sabiendo lo que es y lo que se siente conectar con el amor más puro de la creación sabiendo lo que es y lo que se siente recibir las respuestas correctas ahora te abres a conectar con toda tu esencia de amor puro conectando con tu más alta creación divina te gustaría recordar que eres un ser lleno de amor de luz y que conectas toda esta energía a través de tu corazón recordando cada célula como se ilumina con su luz con su amor conectando siempre con el ser universal que habita dentro de ti esa chispa divina transformando tu vida a través de la paz y la abundancia infinita que hay en tu interior ahora permite que a través de las plantas de tus pies descienda una luz que conecta con la madre tierra desde el centro de la madre tierra sube suavemente por las plantas de tus pies equilibrando todos tus centros energéticos desde los más pequeños hasta los más grandes siente como esta luz llega hacia tu corazón conecta con la luz dorada del universo de la conciencia infinita y se expande tu corazón siente como te conectas con el amor empiezas a nutrirte de alegría de motivación bienestar interior tranquilidad calma y con todas estas emociones vamos a dar gracias a tus ángeles a tus guías a los seres de luz de las estrellas por estar aquí y suavemente vas a ir reconociendo ese espacio ese lugar donde te encuentras empieza a menear tu cabeza tus brazos tus piernas y en el momento que estés preparado preparada vas a abrir tus ojos regresando a la aquí y a la ahora en excelente estado de salud físico espiritual mental y emocional yo te doy las gracias por permitirme acompañarte infinitas gracias por suscribirte y compartir esta meditación la puedes realizar por 21 días te amo te abrazo con amor y luz gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.